Bueno, pues aquí les traemos otro nuevo video de Mario 64 Y pues, esta vez pues nos vamos a A tratar de conseguir las demás estrellas Este, ya vieron que he estado jugando en este nuevo mundo En ese, bueno, en ese que tenemos que siempre dije que no Que hoy vamos a jugar, hoy que tengo sueño Porque ya es tarde Ya prácticamente van a dar como las Diez de la noche Si no, si no mal recuerdo, miren Si, es que enfoca la cámara Enfoca, enfoca, yo creo que ya enfoco Van a dar las diez de la noche Y pues, soy algo cansado Y pues, pues hacemos este video porque nos divierte Y a ustedes también No sé si oyeron ese camión de fondo Pero no pensé que fuera haber ruido hoy A estas horas de la noche, espero Ahorita no vayan a correr de aquí Y les explico que aquí Setenta estrellas son porque ya pues Llegamos allá a las setenta Ya, en otro mundo ya Completé lo que fueron setenta estrellas Y derroté a Bouncer Y pues en este, que es de las dos de los que llevamos Son las que, pues Vamos a estar jugando Y vamos a tratar de completar las 120 estrellas Que nunca he podido De hecho vamos a ver que Fuerte Womb Ay, ay, ay Nos quedamos en ese nivel Para poder ir por más No debería de costarnos ningún trabajo Conseguir las demás estrellas Ya que, uy, creo que aquí ya conseguí Ya que en ningún momento Nos complica, me complique la vida Al conseguir estas Estas estrellas Y fue muy fácil Hasta llegar a como a la En las treinta Treinta estrellas De que Pues llegaba y Y pues Era fácil Ya después de eso ya era un Súper complicadísimo Y pues Era algo súper Raro, random Que no No tiene sentido Luego porque Buscaba unas por otras Y así me la pasaba Y no Y nunca salía Siempre llegaba Investigaba, investigaba Pero se me olvidaba Oyeron mi celular Justo como lo traigo aquí Pues Se oyó Esperemos que caigamos en bien Uy, ahí está Lirico Ya conseguimos Otra estrella Tal vez si me oigan Muy poquito bajo De que Estoy orando muy Muy, muy, muy Bajito Es porque realmente es noche Y puedo estar despertando A las personas Que están viviendo Aquí con mi familia Las puedo estar despertando Y No se me ocurre Otro mejor lugar Otro día Para grabar No sé por qué Falta toda una estrella Destruye el muro Uy, eso está re fácil Yo creo que Misión de siempre Completar seis estrellas En un En un solo En un solo capítulo Si se van a cumplir En todas Bueno, no en todas Porque Si realmente Algunas están difíciles Este ya está abierto Si no al recuerdo Tenemos que lanzarnos Al cañón De la De la esquina No me acuerdo Si era este Yo recuerdo Que en un capítulo Caímos y pues Estaba en una esquina Desaríamos que sea Este A ver Aquí Ahí estás Ahora lo único Que tenemos que hacer Es caminar Y irnos directo A donde está Tú muere, muere Ay, por fin Hasta que le di Porque no sabía Ni cómo le había dado Otra vez ¿Vieron eso? Fue una Fue una caída perfecta Y ahora Llegamos aquí Y nos dejamos caer Y Siguiente estrella Ya llevamos Catorce estrellas Encontradas Destruye el muro Genial Ya vamos cada vez más cerca De llegar y poder Derrota a Rouser Veamos Ya tenemos Todas las del Fuerte boom Ahora nos vamos Al siguiente Mundo Hay que Baile de la victoria Baile de la victoria Baile de la victoria Veamos Cómo nos va la suerte Tenemos dos De número tres Para poder conseguirlas Y Veamos Primero nos vamos a este ¿Qué es eso? Es como que Te va entrando el poder Reaccionando el poder De la estrella La puerta abre Pues sí, ¿verdad? Pues el poder Veamos Si no mal recuerdo En una de estas En una de estas Había una ¿Cómo se llama? Una vida Escondida Pero No recuerdo En cuál era A ver, veamos O rayos Veamos Era aquí ¿Qué es esto? Ah, ya me acordé De este mundo secreto A ver ¿Es una? Tenemos que Recolectar Las ocho estrellas Ocho monedas Rojas De hecho No, no me acordaba De este mundo Ya tenía rato Que lo jugaba Yo pensé Que era el El mundo Y pues Pues YOLO Veamos Sigamos buscando Las demás monedas Me voy a posicionar En mi modo Faceta Cómodo De poder Seguir Haciendo las cosas Me pica el trasero Siguiendo Corre Mario Corre 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 ¿Qué rayos? Me pase Por estar jugando Me pase A ver, veamos Ahí está Aquí la estrella Ahí me sigue picando la nariz Otra estrellita Más Por eso Si ocúpate Con esas oagueras Que tengo Lo sé Por favor Si no subo video Llama de la policía Mis vecinos Son rosas Son rosas Es broma Por favor Help me Oye Si es cierto Si tuviera que hacer Un código Con Help me Tendría que utilizar Codeguitos de números Y cada número Sería la letra De la becetaria Como A B C D E F G H I H 8 Yo Entonces pondría 8 8 8 5 Y así seguirme Para completar unas palabras Que significaría Help me Bueno Bueno Eso creo Mi camión Mi tren Que siempre está aquí Apoyándonos Y pues Oiganlo Mientras llega No pudo con esto Más de Ay No sé Cuánto tiempo He estado aquí Soportando este Jodido tren Mántenme Por favor Mántenme Quiero 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 Con este Realmente No sé Cómo pasó Eso de Que me Perdí Pero no me acuerdo Cual cofre Era Creo que era el cofre Del medio El que primero Teníamos que agarrar Para poder Hacer todo Mira Aquí sale La empilita La vemos Nos vamos corriendo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Corre 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 Y de seguro Hay alguien atrás de mí Que acaba de llegar Lo acabo de oír Y está aquí al lado mío Bien Siguiendo 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 Con esto Tenemos que conseguir La estrellita Tenemos que conseguir La estrellita Y amarte de este mundo Nunca me gustó Este mundo A pesar de que Era muy 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 raro Este Este mundo No No me gustaba A mí Para nada Para nada El mundo O como entré Quién sabe Quién sabe Veamos Tenemos poca vida Tenemos poca vida Tenemos poca vida Tenemos poca vida No me acuerdo Cuál era el primero Creo que este ni era No, era el otro Era el otro No manches Qué tonto soy Qué tonto soy Es más que Ovil No lo agarro A ver, a ver, a ver A ver Veamos ¿Es este? Oh, oh Ya, 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 ya Toma, respíralo Respíralo, manso Respíralo Respíralo Mario, 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 Mario Ahí está Respiro A ver, veamos El siguiente Era uno de esos de lado Pero no recuerdo cuál Creo que era este No, este no era Este no era No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya está sanada, madre Ya está sanada Ya está sanada ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué coño? Ah, no puede ser Ah, ah, ah Ay, Dios mío ¡Pendejo! Cuando lo haya editado ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, veamos Si no mal recuerdo Era primero Era primero este Eh, qué bonito Ahí está Pero no No hay más acá Entonces seguro Este no Este no era ¿Por cuál era? Me apuesto que ese tampoco es Mira No Y el del otro tampoco es Porque me voy a electrocutar Vamos a tomar Vamos a tomar aire La estrella Tenemos que hacer que baje el agua Para poder conseguir la estrella Creo que no lo había explicado Pero Aquí están todos los bloques Pero Aquí está la estrella Y no podemos Hacer nada A menos No le podemos pegar a la deza A menos de que Hayamos bajado todo el agua Porque si no Porque si no No se puede destruir el bloque A menos de que tengamos Una gorra metálica Pero ¿Qué rayos? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Qué? Pero ¿Qué? 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 Creo que te voy a decir Estoy seguro y va a ser rato Ah Creo que ya entendí Cuando nos equivocamos de cofres Todo inicia desde cero ¡Pendejo! Y por eso Por eso inician desde cero O sea se eliminan las de esas Y Pues Iniciamos otra vez desde cero Por eso nos electrocutamos A cada rato ¡Wow! ¡Yeo! ¡Yeo! ¡Neo! 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 ¡Tengo que nadar! ¡Tengo que nadar! ¡Tengo que nadar! ¡Tengo que nadar! ¡Tengo que llegar lo más lejos posible! ¡Neo! 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 ¡Oh! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Esos de cracks papu! ¡Esos de cracks! Llegué aquí Y sigue moviéndose eso ¡Yea! 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 ¡Así se gana una estrella! ¡Yea! ¡Yea! Siguiendo con la siguiente No, nos faltan dos 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 estrellas Dos estrellas Podemos hacerlo Podemos hacerlo Que este video no supere los 20 minutos Podemos hacerlo Bueno, quien sabe Después de que Después de que haga todo las Todo el editar No sé cuánto tiempo me haya hecho realmente Porque realmente Estoy grabando una parte Pero nunca Nunca es lo que pensamos Tal vez estoy grabando Como unas 3 horas Y ustedes nada más van 20 minutos Jeje La magia de la edición Espérate que ¿Cuál anguila? ¿Cuál anguilita? ¿Cuál anguila? ¿Cuál anguila? Ah, ya me acordé la anguila Esta Esta anguila Esta Esta anguila No Este fue Ese fue uno de los más difíciles retos Que tuve que hacer Es esta Ay, ay, ay No, no, no Qué tontería hice Qué tontería hice Qué tontería hice Sí llega, sí llega, sí llega Sí llega, sí llega No, no llegó ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Tenemos que sacar a la anguilita a jugar Porque ya Ya me estoy hartando de esto Por favor He estado viendo videos De que hay juegos diferentes Pero más troles Que todo esto Y la verdad Si lo jugaría Me desesperaría Porque realmente no Como que le tengo paciencia A los juegos Pero me harto de no ganar Y otra vez Sí, sí llega, sí llega 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 Oh, sí llegó Sí llegó Sí llegó Sí llegó Sí llegó Sí llegó No, ay Dios Ay Dios Sí llegó, sí llegó 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 Tenemos que esperar A que Aquí la anguilita La anguilita Ahí está Ahí está Tiene, tiene la estrella en su colita Tiene la estrella en su colita, tiene la estrella en su colita Tiene la estrella en su colita Tenemos, tenemos que esperar aquí, tenemos que esperar aquí Tenemos que esperar aquí, tenemos que esperar aquí Ahí está, sí, 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 la estrella La estrella, la estrella, la estrella La estrella, agarra la estrella, menso Agarra la estrella, agarra la estrella Agarra la estrella, Mario, 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 Mario Ya, ya, ya Ya, ya, una Una, una Una estrella, una Una, una Esperemos, a ver, esperemos, esperemos, tesoro de la cueva del océano, ya no juego, ya me voy, ya me voy, no, no es cierto, no es cierto, quien sabe, quien sabe, quien sabe, que carrono oído, cual era, tesoro de la cueva del océano, esta es más fácil esta, no se para que vente los, los audífonos y todo, realmente el cansancio se afecta, de hecho voy a ver que tan seguido los videos se ven tan random o tan intensos y se ven si lo hago en el día o en la noche, porque parece que en la noche me apago más por lo cansado y lo, y que como estos están durmiendo pues no puedo alzar la voz mucho y siempre estoy procurando tener una voz baja para que no despierta a las demás personas, y pues por lo regular pues, Y entonces ya, entonces ya, tenemos que hacer las, tenemos que hacer las cosas rápido y con seguridad, por eso no, por eso como que me ven un poquito, uy, aquí se me acordó, oh, eh, ah, estoy en todo, 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 corre, corre, Espérate, no, esta no era, ah, no, si era, era este, era este, ah, verdad, ah, verdad, entonces iniciamos, no, este no era, era el de hasta acá, era este, junto con este, no, volvamos a regresar al inicio, ven, lo que les decía, entonces se regresaba, es este, es este, es este, y luego el último es este, Papayisus, 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 Ya vámonos de aquí, ya vámonos Ya no quiero saber nada, bien si les ha gustado Este video suscríbete, denle like Para más cosas por el estilo Y esos haters que están viendo Estos videos si no les gusta, denle like Porque, porque, porque Que no tienen razón por la vida No tienen piedad por algún Simple mortal, que no pueden Llegar a ser algo tan grande Censuro esto, porque si no Puede causar copyright, pero tengo sed Pero ustedes denle Denle like Y suscríbanse, compártanlo con tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Chao